¡Tenías en la cabeza! Ya me cansé, ya me cansé. Lili no va a madurar nunca. ¿Y por eso tienes que volver con Roxana? ¡Oh, hombres! Bueno, yo nunca haría algo así. Y ya no quiero pensar más en el tema. Y menos ahora que el tío Charlie nos ha invitado a su matrimonio en Miami. ¡Ah, cierto! No te conté. Vamos a ir para vacunarnos. ¡Caramba! ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! Y es una gran noticia. Sí, sí. Bueno, algo escuché igual que el tío Charlie se casaba con... Con la mamá de Mateo. ¡Wow! ¡Wow! Sí, ¡wow! Y él también va a ir, imagino. ¡Ah, sí! Sería lindo que vayas tú también. Ah, sí, sí. Algo se puede ver. Voy a... Tengo que ir a hablar con... Un segundito, por favor. Se fue como mi locurado, ¿no? Se molesta igual contigo. ¡Ay! ¡Qué lindo sería ir a Miami! También me persigui. Es sobrina de Charlie. Odio Miami. ¡Tenemos que ir a Miami! Olvídalo. Mi papá no lo puede pagar. ¿Por qué pagué solo el mío? Es de vida muerta. Si no puedo perder a Michelle. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? El tío Charlie se casa con la mamá de Mateo. No solamente van a estar juntos, sino que van a ser familia política. Qué patético eres. Hay que aceptarlo. Somos los apestados del barrio que no van a Miami. ¡Trissi! ¡Trissi, mira! Me acabo de prestar esas dos maletitas para el viaje. Una es para ti. ¡Ay, señora Fanny! ¡Muchas gracias! ¡Ay, por fin se va a cumplir mi sueño de irme fuera del pali! ¡Ay, listo! Conseguí reemplazo para el puesto del Cherry del barrio. Se llama Juancho. ¡Ajá! Ya está todo listo. No puedo creerlo. ¡Qué emoción! Bueno, entre tú y el muñeco no hay mucha diferencia, la verdad. ¡Ay, ay! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! Ocurrió una desgracia. ¡Nos estafaron! ¡Por vigésima vez nos estafaron! No puedo ser tan imbécil. ¡Sí! ¡Gracias a Dios! Chicos, tengo noticias terribles. Bueno, no es usted. ¿Qué pasó? Estafaron al tío Charlie y se canceló el viaje. ¿Qué? ¡No! ¿Qué cosa? ¡Perdón! 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 ¡Resignación! ¡Disculpen! ¡Lo siento! Me parte el corazón. No tiene ni idea. ¿Quién me ha hecho? Lili, eso no se decía. Es una desgracia. Aunque felizmente no me animé. ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué penito siento que es mi corazón! ¡Coquito! ¿Qué pasó, Coquito? ¿Llegaste a pagar? Sí, pagué, pagué. Cuatro mil dólares pagué. ¿Qué? Fue una desgracia. No, 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 no. Dígame que escuché mal. No, no se escuchó mal. Se estafaron. ¿Pero qué tienes en la cabeza, Charlie? ¡Es el trabajo de toda mi vida! ¿Perdón? ¿Qué te pasa si pusiste 45 soles? Ya me arrochó bien. ¿Eso te pasa por confiar en un estafador profesional, hermano? ¡Ey, eso no pasa por ahí! ¿Por qué? ¡No pasa por ahí! ¡No lo pongas en duda! Esa mujer sabía lo que hacía. Es una experta estafadora. ¿Y no se puede perseguir al ladrón? No, no, no se puede. Se hizo polvo. No entiendo cómo me pudo pasar a mí. ¡Que me la aceptó! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilos! 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 Primero pasamos la etapa de negación. Luego aceptamos y después vemos cómo lo revertimos. ¿Cómo se llega a eso? No tengo la menor idea. Coco, 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 Coco. En serio. Escuchen todos. Mi culpa. Yo he quedado mal con ustedes. Es pésimo. No me lo voy a poder perdonar. Me siento mal. ¿Ven lo que hacen? ¡Ah! Está partido y usted pensando en el dinero. Tranquilo, eh. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te pasa, Coco? ¿Qué quieres? ¿Que le reventemos palmas por su gracia? No, pero así no resolvemos nada. Lo juntamos, pensamos y tal vez logremos resolver algo. ¡O ese gorgojón eres! ¡No gorgojón eres sin la víctima! ¡Cuando no estás estafado! ¡Tracatraca! ¡Tranquilos! ¡Coco, Coco! ¡Por favor! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! A mí me han estafado. Yo tengo la culpa. ¡Me dejo morirme! ¡Me dejo en la cárcel! ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡Yo estaba ahí! ¡Por último! ¡Yo tengo la culpa! ¡Ya! ¡Se acabó! Coco. ¿Qué? ¡Vante a la casa de Malena!